¿Qué es la Constituyente? ¿Qué es la Constituyente? Señor Roa, yo no le quiero decir inepto al señor David Parra por utilizar palabras fuertes, pero creo que él carece de aptitud para hacer ciertas cosas. Claro que en el diccionario, carecer de aptitud para hacer ciertas cosas, a esa persona se le llama inepto. Pero yo no se lo quiero decir para que no se moleste conmigo. Señor Roa, Hugo Chávez Fría inauguró cada uno de los infocentros con fotocopia, impresión y escáner. Señor Huber Roa, ministro de Ciencia y Tecnología, quitemos a David Parra porque me tiene hasta acá. Ese no pega una ni hace una. La única que hizo más o menos fue cambiarle el cielo raso al infocentro del Parque Miranda, que también no está terminado. Pero señor Huber Roa, no tenemos a los usuarios de los infocentros, no tenemos fotocopia, no tenemos impresión, no tenemos escáner. Y todos esos equipos los tienen todos y cada uno de los infocentros. Señor Huber Roa, también le recuerdo algo. El precio no es el que nos dé la gana, porque siempre hablamos de precio justo. Vamos a ver qué precio le pone usted a todo esto, si es que alguna vez se le ocurre ponerlo a funcionar. Gracias, señor ministro.